Y si bien estamos cerca de cumplir dos años desde que Red Dead Redemption 2 salió a la luz Como una de las grandes sagas de la casa creadora de Rockstar Games Prepárate para un análisis cronológico a través del tiempo Colócate tus botas y sombrero de vaquero Y disfruta del vídeo Yo soy Unsui Y aquí comenzamos El 20 de octubre del año 2016 Rockstar lanzaba su primer trailer oficial sobre Red Dead Redemption 2 Con alucinantes gráficas de bellos paisajes que nos harían saber que una vez más Nos enfrentaríamos a un mundo totalmente abierto e interactivo Sellado con la heroica voz que más tarde sabríamos que se trataría del protagonista Arthur Morgan Anunciando una vida de forajidos con la famosa frase Escúchame Cuando llegue el momento tendrás que correr y no mirar atrás Esto se acabó Con el tiempo veríamos más y más trailers del juego Pero no sería hasta el día 9 de agosto del 2018 Donde Rockstar Games lanzaría su primer gameplay parte 1 Comenzando con la escena de Dutch, líder de la banda Rescatando a Arthur Morgan Acto seguido de una pequeña reseña De la época en la que sería basada la historia de Red Dead Redemption 2 Una vez más reafirmando que el juego no solo sería un mundo totalmente abierto y realista Sino que también con mayor profundidad esmero en los detalles Dejando en claro que puedes combinar historia, narración y aventura a la historia Y que al final sería una precuela de Red Dead Redemption 1 O sea, tales hechos se habrían ocurrido de 10 a 8 años antes del juego mencionado En Red Dead Redemption 2 Seremos pertenecientes a una famosa banda de forajidos Que sería protagonizada en el año de 1899 a finales del siglo XIX Era que intentaba llegar a la modernización Y sobre todo al cumplimiento de las nuevas leyes Que castigaban a los forajidos de las flores formas inimaginables Tras cometer un atraco fallido por la banda Vanderlein A la cual perteneces como Arthur Morgan Se verán obligados a huir debido a que los mejores cazarrecompensas Y agentes impuestos por las nuevas leyes federales van tras de ti Viéndose obligados a robar, matar y luchar para sobrevivir Por el duro territorio de la frontera americana Con miles de kilómetros para recorrer a caballo o a pie Entre un terreno vasto montañesco Bosques amplios Peligrosos pantanos Desiertos totalmente áridos Pueblos con citadinos y ganado Hasta ciudades en pleno desarrollo Y todo esto a lo largo de 5 estados conocidos como New Hanover Ambarino Limoyne New Austin Y West Elizabeth Donde según el desenvolvimiento delictivo de la banda Te habrás forzado a cambiar de zona de campamento constantemente Más que una banda será tu familia A la que irás conociendo a través de interacciones durante el juego Escuchando historias Realizando divertidas y sobre todo locas actividades Donde cada acción o decisión tomada tendrá su consecuencia Y podría manipular el presente y futuro de tu banda Tú decirás si ser un hombre honorable o totalmente deshonesto Las armas siendo una parte fundamental del realismo Con variedad de características únicas del siglo Con el mejor retroceso y recargas lo más real posible Y a consecuencia de que uno de los creadores es amante de los caballos Tu caballo juega un papel importante en el desarrollo de la historia Cada tipo de caballo está hecho para diferentes tipos de labores Una vez escogido el tuyo El vínculo con tu caballo será de suma importancia Para poder tener un mejor control y manejo de emociones sobre el mismo Rockstar nos hacía saber que no solo deberíamos cuidarnos de la ley Sino también de una serie de depredadores Entre un ecosistema nutrido de diferentes tipos de animales Donde tú decides si ser la presa O matar y así alimentar a tu banda o hacer dinero Red Dead Redemption 2 pretendía no solo ser un juego más de aventuras o disparos Sino que también un mundo veraz y alternativo Tan profundo que al sumergirte en él No saldrás siendo el mismo Con constantes momentos de acción y estando en suspenso todo el tiempo Arthur Morgan es capaz de realizar desde grandes atracos Asaltar tiendas Cobrar dinero Saquear casas O hasta hacer favores personales Y si te cansas de ayudar todo el tiempo Puedes salir al mundo abierto tú solo Donde te toparás con los más grandes peligros Al caer en las peores bandas más desquiciadas En manos de agentes de la ley Peligrosos forajidos O hasta ser devorado por un depredador Se reafirmaba el mejoramiento del uso del Dead Eye Como una de las principales herramientas del juego Una vez más dejando en claro que cada decisión o acción que realices dentro del mismo Tendrá una fuerte o ligera consecuencia en la historia de tu personaje Pudiendo disfrutar de tu experiencia en tercera o primera persona O solo sentarte a comer tus palomitas Y disfrutar de los bellos e inúspitos paisajes que solo el lejano oeste te ofrece Con la cámara cinematográfica Rockstar nos haría saber que esto sería un infinito mundo de momentos salvajes Gloriosos Catastróficos Melancólicos Y claro está Divertido El 18 de octubre del 2018 Se publicaría el trailer de lanzamiento con fecha final del 26 de octubre del 2020 Para las consolas de PC4 y Xbox One Dejando a la vista que el tema de la lealtad será un paso importante a mantener Con explosiones de asaltos a trenes Problemas Discusiones cotidianas por fallas en las líneas de lo correcto e incorrecto Animales salvajes teniendo drama principal en la historia Haciendo notar que solo faltaba un golpe más para obtener la plena libertad Por fin llegaría el día 26 de octubre del 2018 Contando con 8 largos años de duro trabajo Más de 2.000 páginas de desarrollo de la historia Con aproximadamente 1.200 actores para los diálogos 300.000 animaciones Y con más de 60 horas para poder jugar y concluir el modo historia Red Dead Redemption 2 Como nos venía manejando seríamos el protagonista llamado Arthur Morgan Perteneciente a la famosa banda de Dutch Van der Leyen Compartiendo escena con el anterior o futuro protagonista John Marston Siendo la función principal del juego el mantener a la banda totalmente unida Y que no muera de hambre, un resfriado o esperando el famoso plan de Dutch Arthur Morgan no solo se desarrolla dentro de la banda o campamento Como lo prometieron tendríamos un mundo totalmente abierto en donde el pisar y matar a una hormiga Haría que el flujo del juego cambiara a favor o en contra de la historia No solo el modo principal es atractivo También tenemos infinidad de actividades random por todo el mapa Desde ayudar a un mendigo, conseguir madera para construir la casa de alguien más Decidir si meterte o no en una pelea Intervenir en un transporte de un reo que se ha llevado a cumplir su condena Cazar animales típicos o legendarios Robar un caballo, asaltar una carreta, ir a beber a un bar Bañarte y rasurarte o no Y bueno, creo que ya entendiste el punto La cosa es que Rockstar Games se ha reventado el cerebro creando esta joya maestra Para amantes y no apreciadores de la vida del salvaje oeste Creo que el juego está hecho para todos aquellos fieles que disfrutan de una buena historia Mecánicas, gráficas, ambientación, paisajes, tranquilidad Y al mismo tiempo aman la violencia, sangre, lealtad y sobre todo Crear y vivir dentro de tu propio destino Red Dead Redemption 2 ha sido galardonada con diferentes tipos de premios Entre los más importantes tenemos La mejor narrativa Mejor diseño de audio Mejor interpretación teniendo a Roger Clark como Arthur Morgan Mejor banda sonora Y tan solo quedando en segundo lugar en el premio GOTY En el mejor videojuego del año del 2018 después de God of War En resumen te puedo decir que Red Dead Redemption 2 Desde mi punto personal es el mejor juego creado en la historia por Rockstar Games Claro está que el gusto se rompe en géneros Y solo te puedo decir que vale la pena experimentar como era la vida en el lejano oeste Y Red Dead nos pondrá a pensar y reflexionar si en aquellos tiempos seríamos el tipo amante de la paz O seríamos aquel que destruiría todo aquello que se le cruce en su camino Yo soy Usui Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!